En un mundo que vive sin amor, eres tú mi libre canción. Y la inmensidad se abre alrededor, más allá del límite del corazón. Nace el sentimiento en mi edad del llanto, se eleva altísimo y va. Y vuela sobre el gesto de la gente, a todo lo más noble e indiferente, aleja el beso cálido de amor, de puro amor. En un mundo que, prisionero es, libres respirábamos, tú y yo. Pero la verdad, clara brilla hoy, y nítida su música, sonó. Nuevas sensaciones, nuevas emociones, se expresan ya purísimas en ti. El velo del fantasma del pasado, cayendo deja el cuadro inmaculado, se alza un viento timido de amor, de puro amor. Me recuerdo en ti, dulce amada que no sabe el camino, no sabe qué debería. Al lado tuyo vendré, si quieres tú. El velo del fantasma del pasado, cayendo ya purísimas en ti. Cae un día el muro, recubierto de las rosas selváticas, revive amor, se eleva amor. Bosque abandonado y por eso sobreviviendo vivan, se abre amor, se cierra amor. En un mundo que, prisionero es, libres respirábamos, tú y yo. Pero la verdad, clara brilla hoy, y nítida su música, sonó. Nuevas sensaciones, nuevas emociones, se expresan ya purísimas en ti. El velo del fantasma del pasado, cayendo deja el cuadro inmaculado, se alza un viento timido de amor, de puro amor. Me recuerdo en ti, 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 ti.